25 Aniversario de IEEE, Sección Aguascalientes IEEE es una organización que se conformó el 1 de enero de 1963 por la fusión de dos entidades, la AIWE, fundada en 1844, de la que formaron parte grandes científicos e inventores como Tomás Alva Edison y Alexander Graham Bell, y la IEEE, que en 1912 detonó toda la industria de la radio y sus aportaciones. La AIWE y la IEEE se unen para formar IEEE. IEEE es la organización profesional más grande del mundo para el avance de la innovación y la tecnología en beneficio de la humanidad. Tiene más de 430 mil miembros a nivel mundial. Nuestros miembros están distribuidos en 160 países localizados en 10 regiones geográficas. México es parte de la región 9, América Latina y el Caribe. La Sección Aguascalientes de IEEE fue conformada en el año de 1994 con el apoyo del Consejo México, la Sección México, Guadalajara y Monterrey. El incesante crecimiento industrial en aquel entonces detectó la necesidad de promover este organismo en Aguascalientes y apoyar el talento de los jóvenes de educación superior por medio de sus universidades y de los diversos sectores de la sociedad. Empresas como Nissan, Texas Instruments y Xerox, entre otras, sumaron esfuerzos para que nuestra sección se cristalizara y fuera reconocida internacionalmente. En estos 25 años, la Sección Aguascalientes ha tenido 10 directivas que han impulsado su consolidación, realizando diversas actividades académicas y promocionales, como eventos, conferencias, reuniones locales, nacionales, regionales e internacionales. Además, se han firmado múltiples y diversos convenios con organizaciones empresariales, educativas y entidades gubernamentales. La inquietud de los profesionales de la industria eléctrica, electrónica, bioelectrónica, telecomunicaciones, tecnologías de la información, robótica, energías sustentables, electrónica médica y áreas afines, impulsa y motiva a las nuevas generaciones a entender y utilizar las tecnologías de punta para el beneficio de todos. Desde Aguascalientes, como dice nuestro lema, potenciamos la tecnología para el beneficio de la humanidad. Nuestros asociados se mantienen bien actualizados a través de la revista Spectrum y la biblioteca digital Explore, que ofrece más de 4 millones de documentos, libros especializados y la publicación de conferencias. El 30% de las publicaciones técnicas mundiales sobre ingeniería eléctrica, ciencias computacionales y electrónica las publica IEEE. Somos líderes en la creación de estándares en el mundo. A estas fechas de 2019, se tienen alrededor de 1.000 estándares activos con más de 500 normas en elaboración. Un ejemplo es el estándar IEEE 802, utilizado por los modems y el estándar del Wi-Fi que permite comunicarse a dispositivos informáticos, sea cual sea el fabricante o el país de origen. Contamos con un sinnúmero de sociedades de profesionales apasionados por diferentes especialidades técnicas. IEEE también cuenta con dos grupos de interés emblemáticos. WIE, la mujer en la ingeniería. Así como YEP, jóvenes profesionales. Grupos en los que se replica el entusiasmo y nivel de compromiso que brindan una dinámica para integrar a las mujeres y apoyar a los jóvenes profesionales que inician sus carreras en el ámbito de la tecnología, creando en estos sectores bases muy sólidas para su futuro. Somos una organización con una alta responsabilidad social, que promueve actividades y proyectos, que aplica tecnologías apropiadas para beneficiar a aquellos sectores más vulnerables. Por ello, se conformó el Grupo Especial de Interés sobre la Ayuda Tecnológica Humanitaria, llamado SAIT. IEEE Collaboratec es una comunidad global integrada en línea donde los profesionales de la tecnología se relacionan, colaboran y crean. En IEEE aplicamos una cultura colaborativa que promueve el trabajo en equipo y la obtención de los mejores resultados. Ofrecemos una extensa gama de beneficios al pertenecer a nuestra organización. En el IEEE contamos con el programa TISP para motivar a los estudiantes de nivel medio para que estudien ingeniería. Voluntarios del IEEE visitan escuelas de nivel medio superior para hacer proyectos prácticos de ingeniería que los motiven. Los estudiantes de ingeniería eléctrica, electrónica y carreras afines forman las ramas estudiantiles en su institución educativa, se reúnen, participan en eventos y se consolidan profesionalmente. Los estudiantes al integrarse oficialmente reciben formación y certificación internacional de la rama estudiantil del IEEE. Ser miembro del IEEE te da un sinnúmero de beneficios, como pertenecer a una organización mundial que brinda las herramientas relacionadas a las actividades estudiantiles de la academia o profesionales. Desarrollar una red de contactos locales y mundiales. Participar en proyectos técnicos para la comunidad. Participar en eventos académicos nacionales e internacionales, por mencionar solo algunos. Afíliate y disfrútalos. El mundo y México necesitan más ingenieros para mejorarlo. La IEEE en sus 25 años ofrece herramientas para que esto suceda. IEEE 25 años. Felicidades. ¡Gracias!